No nos salgamos de su presencia En el lugar santísimo el Señor quiere recibir la adoración de su pueblo, de nosotros Dejémonos guiar por él Llevando tus manos Y ahora cantando con toda tu alma, con todo tu corazón Porque esa presencia ya en este lugar Al estar en la presencia de tu divinidad Y a contemplar la hermosura de tu santidad Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre Siempre quiero estar Siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y compruebo la pureza de tu corazón De tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Oh Dios Dios Yo siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Te adoro A ti Señor Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Tiene tu corazón Te adoro Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Te adoro Adoramos tu presencia Como salirnos de tu presencia Señor Como salirnos del lugar santísimo Si te estamos adorando en espíritu Sintiendo tu presencia Postrados delante de ti Abrazados de ti Como Señor salirnos Si te estamos adorando Te adoraré Al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Delante de ti Te adoraré Y siempre Y siempre quiero estar Te adoro a ti Señor Te adoro a ti 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 Señor, reconociendo que somos pecadores, que no hay justo ni a uno, Señor, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria, más somos aceptos y justificados gratuitamente por tu gracia, por medio de la fe, en esa sangre que has derramado por nosotros en la cruz. ¿Cómo no voy a llorar, Señor?